Así es queridos televidentes, nos encontramos acá desde el sector del barrio Exportadora donde aproximadamente hace dos meses un ladrón, o por decirlo dos, porque son de diferentes especificaciones se manifiesta que en principal manera es un hombre de estatura baja y otro de estatura promedio alta donde, como lo vuelvo y lo repito, hace más de dos meses tienen azotado a este sector robando celulares, teléfonos móviles de alta gama y también carteras y perdiendo los documentos de estas personas aquí Hemos preparado un informe especial para que la comunidad tumaqueña y las autoridades tomen cartas en el asunto y visiten los barrios de esos sectores que son vulnerables, por llamarlo así Este ladrón ha contado con suerte porque se ha metido a las casas y no han logrado dar con el paradero porque manifiesta la comunidad que anda encapuchado y así no logran identificarlo Vamos al informe en eso que es Noti 6 El barrio Exportadora está ubicado en la comuna 5 del municipio de Tumaco Cuenta con más de 10 puentes palafíticos en el cual manifiesta la comunidad que un ladrón los tiene azotados por el sinnúmero de hurtos realizados los últimos dos meses Ya uno no puede dormir en paz porque todas las noches el señor se sube a robarle a uno A mi hija me robó un teléfono 400 de la cocina y luego se me agarró la cartera con 200 dólares ¿En cuántas oportunidades este ladrón ha podido meterse a su casa? Tres veces ha subido ¿Y ustedes lo han logrado identificar, han dado con el paradero? Porque dicen que el tipo anda encapuchado Si él anda encapuchado, coloca algo negro ¿En cuántas viviendas alrededor de las suyas se ha metido? No, en la sola mía, allí donde yo vivo O sea, que ese tipo ya está... Pero aquí en este barrio se ha azotado ya bastante también ¿Cuál es el llamado que usted le hace a las autoridades para que venga? Para que pongan una situación para ese tipo Porque si algún aburrido llega a hacerle algo, lo primero que van ahora sí la ley Ahora sí va a tomar con esa persona que lo ha matado a él